Ya, 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 ya No tomo nunca más Ah, mi cabeza Yo tomé demasiado Ya, ahora sí prometo que nunca más voy a volver a tomar Tú sabes quiénes son Lo prometo por mi esposa, mis hijos, mi perro Nunca volveré a tomar una sola gota de alcohol Ya, ahora sí, por fin No, no, todavía me queda un poquito, todavía me queda un poquito Otra vez Me consuelo, mi niña linda, caíste del cielo, caramelo Si no duermo contigo me desvelo Tu boca, mi mundo Tus manos, mi fuerza y mi pañuelo Quiero casarme contigo y juntos llegar a vuelo Mamita, déjame descargarte esta notica Darte cariñito y volar, escribirte una cartica Coger el prende pa' hablarte y regarte las maticas Vamos pa' la cama pa' que la cosa se ponga rica Yo entiendo que tú no me comprendas cuando tomo Y aunque me altere tú sabes, mami, que a nadie me como Yo soy bueno pero cargo tremendo peso en el lomo La gente me brinda como si me vieran carepomo Te adoro que yo por ti me peino como el choro Te escribo un poema y me voy a llorar pa' linodoro Mi doncella, el día que no me quieras me evaporo Date cuenta, coño, que el amor me sale por los poros Valoro que aguantes mis instantes de locura Que justifiquen mis notas con respuestas inmaduras Te pido que me perdones notas viejas y futuras Porque yo te amo, mami, te lo juro por la pura Admito que me tome unos traídos, mi dulcella Perdón si es poeta, se me sube hasta las nubes y las estrellas Quisiera, antes de mirarme esta botella Decirte que eres la más limpia, leal y bella Tú sabes que soy un borracho, feliz noble Y que cuando tomo, es pa' verte los pechos dobles Yo sé que ya es tarde, pero es que madrugada Me agrada brindar con la luna por tu mirada Dame un beso, auge mi aliento sin te pongas Y no me reañe, mami, que a veces tú también roncas Mis notas no son pa' bronca, así que te pido perdón Si me pongo un zapato en el pipi, en vez de un condón Hay quien dice, el amor entra por la cocina Pero pa' mí el amor entra por una cantina Si me digas, es que eres te juro por la bua farina Que me van a encontrar por acá abajo en una piscina Yo te amo y no me digas más que no soy un santo Que al final te doy a tu lado y no te he vomitado tanto Por tu amor, le mato la familia a Jula Rambo Aparte me arranco un brazo y camino 100 mil en zanco Yo sé que me levanto con tremenda rezaca Diciendo no bebo más y sin fuerza pa' ni hacer caca Tú siempre me hice vete y dos a la robida en paga Pero déjame dormir tu morro aunque sea la utaca Que odio le cogí a Cupido que me brinda ron pa' soñar contigo Mi casa es una cantina donde pienso solo escribo Entre libreta, raya, punto, suspensivo Busco tu foto desnuda, mami, pierdo los estribos Hoy brindo por tu mejilla Disculpa Y por la risa que me causa tu boca sobre las tetillas Por el paseo de tu cara, nena, brinca la costilla Olvida el ombligo, baja, vamos a desbaratar esta silla Disculpa, este es el hipo del borracho Dime si caí tan gacho, ya sé cuál fue la causa del empacho Me tragué tu tanga para hacerme el macho Te quiero los caños, se me fue la mano en el dicharacho Llegó el deseo, le voy a echar la culpa y la no tardeo Déjame tocar y si está húmedo te creo, no más veo A cualquiera se le escapa un peo Déjame ir al baño, de seguro cuando vuelva te la reo Pido un aplauso para el amor que tú me brindas Mami te quiero con pingas Aunque no sea perfecta, ni tampoco la más linda Mami te quiero con pingas Te voy a amar con la mente aunque el corazón se me rinda Mami te quiero con pingas Te voy a dejar de hacer poesía el día que el cielo se extinga Mami te quiero con pingas Germán estás muy ebrio para manejar Ah si no estoy ebrio Germán te vas a matar Ah si estoy fiel Dame las llaves Oye no Dame las llaves Ok haz lo que quieras, si quieres te matas o que sea Ah si estoy bien, si estoy bien Que exagerado Si no estoy ebrio